¿Un clon de sombra? Al menos espero que tú sí seas el verdadero Por supuesto que lo soy ¿Has estado realmente ocupado con todas esas entrevistas en televisión? Aunque hagas trabajo ¡Sara, da lo lamento! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡Por favor, ya es suficiente! Oye, Boruto Tú también quieres ser Hokage, ¿verdad? ¿Que si yo quiero ser Hokage? Ay, no, gracias Aunque, te diré algo Cuando tú seas la Hokage, yo seré tu mano derecha Y me aseguraré de que estés bien cuidada Para mí, ser Hokage es solo una opción más El hecho de que mi padre y mi abuelo hayan sido Hokage No significa que yo debo seguir el mismo camino Zara Lo que yo realmente quiero Es convertirme en un gran shinobi como tu padre Gracias por ver el video